Saludos amigos de la revista de medicina y salud Hoy vamos a hablar sobre melanoma, un tipo de cáncer en la piel y para ello nos acompaña el dermatólogo Irán Ruiz, quien es precisamente especialista en cáncer en piel. ¿Cómo se encuentra doctor? Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Pues sé que hay muchísimas personas, sobre todo en el trópico y en Puerto Rico, que padecen este tipo de cáncer de piel y muchos ni siquiera lo han descubierto. Así que vamos a comenzar con definir exactamente cómo se manifiesta el melanoma. Pues el melanoma es el cáncer de los melanocitos. Melanocitos son las células que producen el color de la piel, porque hay diferentes tipos de cáncer. Pero el melanoma como tal es el más peligroso de los cánceres de la piel y la desventaja, si se puede decir así, es que a veces una lesión bien pequeña puede llevar mucho tiempo. Y si se diagnostica tarde, es un cáncer como cualquier otro tipo de cáncer, crea metástasis al cerebro, crea metástasis al pulmón. Y entonces pues la mortalidad, que es lo más que preocupa, ¿verdad? De un cáncer que es totalmente prevenible, es relativamente alta. Claro, y tratable, sobre todo si se identifica a tiempo. Así que antes de ir a cómo se identifica, ¿qué lo provoca, doctor? Son varios factores. El factor principal es el daño solar, la radiación ultravioleta que vamos acumulando a través del tiempo. Y de hecho se cree que es más peligroso las exposiciones intensas, como de fin de semana, como cuando íbamos a la playa y salíamos al otro día con las ampollas, o bien rojo, con dolor. Eso ya es un factor para tener melanoma. Lo otro es ser de test bien blanca, o tener historial familiar de alguien con melanoma. Tener 50 lunares o más, también es un factor de riesgo. Y tener lunares displásticos que son bien parecidos al melanoma, es otro factor que se considera. Pero principalmente estamos bregando con gente bien blanca, con exposición solar, un historial de exposición solar excesiva. Bueno, ya que usted habla, ¿verdad?, que es el efecto acumulativo de ese daño, es de suponer que la mayor parte de los pacientes son en la edad, en la tercera edad. ¿En qué momento se manifiesta el melanoma? Sí, ya después de los 50 es más común, pero desgraciadamente es un tumor que se puede ver en gente joven. Y por eso ves, ya cuando la persona está bien mayor y tiene su melanoma, quizás el progreso de la condición no va a afectar la expectativa de vida. Sin embargo, una persona joven, lo hemos visto 30, 40, 50, hasta 50 años, sí pueden tener el melanoma y no saberlo. Y de nuevo, como todos los cánceres, el tratamiento y el diagnóstico temprano es clave para poderlo curar. Y una vez, doctor, quizás haya esa lesión cancerosa, aun cuando se trate, pudiese recurrir o pudiera salir en otra parte del cuerpo. Sí, el hecho de que uno tenga uno, ya lo pone a riesgo de tener otro en los próximos años. Pero si se trata en la etapa temprana y está localizado solamente en la piel, el porcentaje de cura es altísimo. Sin embargo, si ya cuando se toma, se saca el melanoma, como todo tipo de cáncer, ya si hay células que han ido al nódulo linfático, pues realmente ya puede ser hasta una bomba de tiempo, aunque ahora hay medicamentos que han revolucionado el tratamiento del melanoma metastásico, sigue siendo ya una enfermedad sistémica y en cualquier momento, pues, el paciente puede crear resistencia a los medicamentos, dejar de funcionar el medicamento y entonces que el cáncer avance por el cuerpo. Claro, tanto más importante que la persona incluso pueda identificarlo, ¿verdad? y pueda observarse. Así que, ¿cómo se describen esos melanomas, doctor, que yo sé que tienen un comportamiento típico? Sí. Nosotros usualmente le decimos a los pacientes los lunares que cambian y los lunares que no se ven normales como los demás. En realidad, el melanoma casi siempre va a salir de nuevo. No es que un lunar con el paso del tiempo se convierta en un melanoma, pero se ve bien parecido a un lunar. La diferencia es, muchas veces usamos el ABCD para explicarlo a los pacientes. La A va a ser asimetría. Si la lesión, cuando uno tira una línea por la mitad, las dos mitas no son iguales, eso nos lleva a sospechar que puede ser un melanoma. La B son los bordes. Los bordes deben ser bordes regulares, bordes que no entren y salgan. También, si son bordes irregulares, puede ser un melanoma. El color es importante también, que el color sea un color uniforme a través de toda la lesión. Si tiene colores brown, negro, blanco, rosado, en la misma lesión, también. Y el diámetro se dice que si es más de 6 milímetros, que es prácticamente la cabeza de un lápiz, pues también sería otro factor de riesgo. En realidad, la parte más fácil, el paciente puede identificar la lesión. Y de hecho, los pacientes son hasta a veces mejores que nosotros los dermatólogos, y los esposos y las esposas también, porque ven al familiar al paciente todo el día. Es lo que le dicen en la teoría del patito feo. Ese lunar que está en un sitio y no se parece a ningún otro lunar. Bueno, eso es una buena herramienta para diagnosticar estos melanomas temprano y ir a su dermatólogo, se hace la biopsia y entonces ahí se procede con el tratamiento. Claro, y si el principal riesgo es la exposición solar, es de suponer entonces que se manifiestan, ¿verdad?, en la salida que usualmente tenemos más expuestas, los brazos, los hombros, quizás hasta la cara. Es correcto. En la cara casi siempre el melanoma queda lo que se conoce como el lentigo maligna melanoma, que es un melanoma de crecimiento horizontal, puede estar muchos años, como una manchita, y no profundiza. Cuando profundiza el melanoma es que se riega. Pero curiosamente el área más común en las mujeres es la pierna y en el hombre es el torso, la espalda, el pecho. Y pues de ahí se cree que viene la teoría de la exposición intensa, no por tanto tiempo, versus la exposición quizás crónica, que va a ser más en cada abrazo, como mencionó. Pero esos son los áreas más comunes. También, no sabes si recordarán la famosa historia de Bob Marley. Bob Marley muere de un melanoma en la uña del pie, en la gente oscura. Es mucho más raro, pero realmente el melanoma puede salir en cualquier parte del cuerpo y lo que hay es que hay que estar pendiente para localizarlo a tiempo. Claro. Y quisiéramos saber cuál es la prevalencia, doctor. ¿Cuántas personas pueden padecer melanoma en esta población? En Puerto Rico, de los estudios que se han hecho en la Escuela de Medicina, el doctor Sánchez y la doctora Valentín, si mal no recuerdo, fueron los que hicieron los últimos. La prevalencia era como de 3.5 por cada 100.000. Eso en Estados Unidos es mucho más alto. En Estados Unidos es ya como 20 personas por cada 100.000. O sea que a veces que oímos que el alerta que hay del melanoma, pues gracias a Dios en Puerto Rico no es tan frecuente. No porque tengamos poco sol, porque tenemos más pigmento. Claro, es nuestra descendencia, ¿verdad? Es nuestra mezcla racial. Exacto. Ya tenemos entonces el filtro solar, si se puede decir, incluido. Pero aún así, es una relación entre si yo soy más oscuro y tomo mucho más sol, va a pasar lo mismo que si soy bien blanco y no tomo mucho sol, más los otros factores que hablamos de familiares, genéticos, etc. Claro, y también dependerá de la actividad física, porque hay ciertas disciplinas que también están muy expuestas al sol. Sabemos que en el caso de los que juegan golf, por ejemplo, pues ahí también siempre hay algunos casos de personas que desarrollan melanoma. Golf, los tenistas nunca juegan de noche, no sé por qué siempre juegan a las 10 de la mañana. La gente que va a la playa, la pesca, agricultores, la gente que trabaja en construcción. Ya hoy en día uno los ve, gracias a Dios, mucho más que antes, que van a la playa con la ropa manga larga que protege del sol y hay una ropa específica para ellos. Pero antes la generación de nosotros iba a la playa a ponerse baby oil y cremas de estas de zanahorias y mientras más se quemaban, pues más saludables se veían. Y eso era, eso pues estamos viendo eso, eso, el daño de aquel entonces lo estamos viendo desgraciadamente ahora. Sí, para esa época hasta un refresco, ¿verdad? Con mucho caramelo, como nos juntaba. Es todo tipo de aceite, como usted señala, así que todos después de los 50 tenemos que revisar bien todas esas manchas y esos lunares que tenemos. Pero doctor, la buena noticia es que sí se pueden tratar y que hay tratamientos muy modernos que incluyen, me imagino, que cirugía también, hablemos un poco de eso. Sí, el tratamiento principal es cirugía. Y la cirugía depende de la profundidad del tumor, porque la profundidad del tumor es el factor más importante en el pronóstico. Una vez se hace la cirugía, se saca el tumor y se manda al laboratorio para examinarlo y que se saque completo. Quería mencionar que es bien importante que la biopsia, la forma en hacer la biopsia, es bien importante, se debe remover la lesión completa, en la mayoría de los casos, en vez de un pedacito nada más. Y debe ser un dermatopatólogo o un patólogo con mucha experiencia leyendo estas lesiones pigmentadas que haga el diagnóstico, porque a veces es bien difícil determinar si una lesión es maligna o benigna, aunque sea de los patólogos reconocidos mundialmente. Si el melanoma es un poco más profundo, se hace lo que se llama una biopsia de nódulos sentinelas, que para no entrar mucho en detalle, se pinta dónde es que se localiza el nódulo, que lo más seguro va a recibir el flujo de donde está la lesión, donde está el melanoma. Con unas técnicas, se saca solamente uno o dos nódulos del área donde pensamos que pueden ir a esas células y dependiendo si está positivo o negativo, pues entonces hay unos tratamientos nuevos que se están utilizando como terapias yuvantes, que han sido muy efectivos y han aumentado la tasa de sobrevida en los melanomas, que hace 5, 6, 7 años realmente no había ningún tratamiento efectivo. Doctor, ¿el tratamiento post-cirugía incluye algún tipo de radio o quimioterapia? Casi siempre es quimioterapia, es radioterapia casi nunca, a menos que no se pueda sacar completo por alguna razón, pero no realmente es quimioterapia, es una inmunoterapia. Estas nuevas inmunoterapias hacen que el cuerpo pueda combatir el melanoma, el sistema inmunológico, lo pueda combatir y entonces los efectos secundarios son mucho menores y es una terapia mucho más tolerable que la quimioterapia tradicional. Y el efecto secundario que tiene, pues básicamente si estamos sobreestimulando nuestro sistema inmunológico para atacar un tumor, pues son los efectos de sobreestimular el sistema inmunológico. A veces el sistema inmunológico entonces nos ataca el riñón, nos ataca el pulmón, nos ataca otros órganos, como si fuera un lupus, que es el sistema inmunológico atacándonos nosotros mismos. Pero si lo comparamos con las quimioterapias tradicionales, la diferencia es del cielo a la tierra en cuestión de efectividad y en tolerabilidad. Hablemos entonces si son tratamientos que pueden ser ambulatorios en la oficina del médico o requieren hospitalización. La cirugía la hacemos nosotros regularmente en la oficina con anestesia local. No es nada complicado. Bueno, ya la cirugía cuando se requiere la biopsia del nódulo sentinela, como hablamos, lo hacen entonces los cirujanos oncólogos en el hospital. Y los tratamientos adyuvantes, pues ahí entra entonces el hematólogo oncólogo. Y realmente así es que se debe tratar el paciente de melanoma, un equipo interdisciplinario que tenga todas estas especialidades para beneficiar al paciente. Doctor, ¿y el seguimiento de ese paciente? Porque una vez detectado ese melanoma, usted señaló que muy probablemente pudiese desarrollar otros. O sea, ¿es de por vida el seguimiento o por cuánto tiempo? Sí, siempre de por vida. Usualmente, yo personalmente los veo cada tres meses. Luego del diagnóstico y la operación, luego que pasan dos años, pues lo vemos una o dos veces al año. Pero siempre instruyendo al paciente a que esté pendiente de cualquier cambio o cualquier luna nuevo, lunares que sangran. Básicamente los patrones clínicos de la lesión que discutimos. Porque es que en realidad no se puede enfatizar más la diferencia del cielo a la tierra. Un melanoma superficial es una enfermedad 99.9% curable. Un melanoma profundo, ulcerado, ya la mortalidad sube considerablemente. Y como ustedes saben, hay cánceres malísimos que son dificilísimos de diagnosticar. El cáncer de páncreas, el cáncer de ovario, el cáncer de cerebro, que aun cuando se diagnostican a tiempo, el pronóstico es malísimo como quiera. Es bien difícil que el paciente pueda sobrepasar eso. Aquí es todo lo contrario. Nadie debería morir de melanoma. Nadie. Porque nos está dando la alerta en la piel, que es un órgano completamente visible. Y nosotros los puertorriqueños y latinos tenemos también a tener muchos lunares, incluso nacer con lunares. ¿Cuál sería el consejo, el seguimiento y la prevención que puede hacer el individuo con su médico primario antes de desarrollar ese cáncer? ¿Cuál es el consejo suyo? Importante, el paciente que esté a riesgo. No todo el mundo en realidad tiene que ir al dermatólogo cada año a chequearse los melanomas. Pero el paciente que tenga muchos lunares, el paciente que sea bien blanco, pacientes que ya hayan tenido melanoma, sus familiares. Y es bien importante, porque mucha gente dice, no, mi papá, mi mamá tuvo melanoma. Y que le dicen melanoma al cáncer de piel y no necesariamente es melanoma. Puede ser vaso celular, que es el cáncer más común y es un cáncer completamente diferente al melanoma. Y entonces esos pacientes son los que sí se van a beneficiar. Hay otro tipo de pacientes, pacientes que tienen montones de lunares. Es realmente bien difícil poder a veces decir qué lunar vamos a sacar, qué lunar vamos a observar. Y hoy en día hay tecnología, hay unas cámaras y unas computadoras que toman retratos y después de cierto tiempo comparan los cambios que ha habido en esos lunares y puede darnos una idea un poquito más precisa de qué lunar vamos a biopsiar, qué lunar vamos a dejar observándolo. Claro, pero obviamente el consejo también es protegerse del sol. Seguro. Yo sé que los dermatólogos enfadizan mucho en eso y el uso de filtro solar. Hablemos entonces de los mitos en torno al filtro solar porque sabemos que quizás hay unos números que no hacen nada y otros que parecen muy altos y tampoco producen resultados. ¿Cuál es el consejo de usted sobre eso? Sí, exacto. Y de hecho, hace unos años el FDA iba a revisar esta cuestión de la numeración porque es bien, es misleading, como dicen en inglés. Uno tiene un filtro solar de 15 quizás hasta 30 la efectividad del de 100 cuando lo comparas en cuestiones clínicas es tan ínfima que no vale la pena que uno diga ah, mira, el de 30 me cuesta 7 dólares, el de 40 me cuesta 8, el de 70 y el de 100 me va a costar 20 o voy a comprarme el de 100. No, realmente no. Los que se recomiendan son filtros físicos que tengan óxido de zinc o dióxido de titanio. Lo van a ver mucho en los filtros para niños, pero obviamente lo podemos usar los adultos y son estos que a nadie le no son tan cosméticamente estables porque son blancos y uno se los pone y seca con la cara blanca y tiene que frotarlos para que desaparezcan. Hay que aplicarlos 15 minutos antes de salir a la posición solar. Si usted está en la playa y se moja o suda mucho, aunque diga que a prueba de agua tiene que volverlo a reaplicar y es bien común que el paciente dice pero es que yo me puse filtro y me queme como quiera. Seguro se lo ponen una vez o dos veces y están todo el día en la playa y se queman. Lo otro, no hay ningún bronceado saludable. Todos los bronceados lo que está diciendo es que su piel fue dañada por el sol y ocurren mutaciones diariamente que el sistema de nosotros inmunológico lo corrige. Los tanin beds para mí deberían prohibir los puntos. Si no conozco un dermatólogo que puede estar de acuerdo con un tanin bed porque eso es pues imagínense es como decir que los neumólogos estén de acuerdo con que la gente fume. Así que eso es una cosa que hace muchísimo daño y también el daño que lo están haciendo muchos tineos que no tenemos el papá o el adulto quizás ni se ni se entera que el hijo suyo está haciendo esas cosas. Es lo único que podemos prevenir es el sol y en Puerto Rico pues lo tenemos los 365 días del año así que siempre tenemos que tenerlo en consideración. O sea que el filtro solar debe ser de uso diario no necesariamente cuando vayamos a la playa incluso cuando se trabaja al aire libre. Exacto y más motivación muchas veces especialmente las damas lo que nos arruga es el sol. Usted usa un bloqueador solar o un humectante cualquier cosa que usted quiera tener olvídese que tenga vitamina E a lo de células madre que tenga filtro solar y su cara va a envejecer mucho más lento que si no que si usa cualquier otra cosa que no tenga bloqueador solar. Y hablando del bloqueador solar ¿es 50 o más o no hay un número definido? Debe ser 30 en la red de 30 hay unos estudios que salieron recientemente diciendo que quizás el de 100 protege un poco más pero son cosas ínfimas no hacen ninguna diferencia yo siempre le digo al paciente que use el que le guste por ejemplo aunque los de óxido de zinc y titanio son los más efectivos y los más que se queden en la piel si el que juega a golf se los pone y empieza a sudar y le cae en el ojo o el que corre bicicleta pues bien entonces vienen en spray que secan bien rápido y protegen también son muy buenos quizás hay que aplicarlos con más regularidad pero es eso o nada si uno le da a otro o el paciente no se siente cómodo usándolo no lo va a usar si se siente cómodo lo va a usar frecuentemente que es lo que tiene que hacer además de usar como les dije la ropa que ya dice UPF en vez de SPF y la ropa protege más que cualquier filtro solar eso es bien importante la gente que va a la playa se van a dar cuenta que si está una semana de vacaciones usando esa ropa en donde quiera que se pusieron el filtro como quiera van a venir quemados y en donde quiera que usaran las camisas vienen de otro color mucho más blanco y eso es otra ventaja que tenemos hoy en día claro y UPF son las siglas para decir que es protege contra los rayos ultravioletas SPF es sun protecting factor pero eso es un valor que lo sacan en un laboratorio y en realidad cuando uno viene a ver ya la la diferencia del 1 al 5 es bien significativa y ya casi usted no los ve pero antes habían bronceadores que eran como aceite que tenía SPF1 SPF5 del 5 al 10 es bien significativa del 10 al 15 es bien significativa del 15 al 30 si ve la gráfica la gráfica casi se pone plana de la eficacia y de 30 para arriba pues básicamente lo mismo o sea que el consejo es evitar el sol esa exposición prolongada y obviamente observarse observarse la piel e ir inmediatamente donde su dermatólogo exactamente y tratar de hacer las actividades antes de las 10 de la mañana después de las 4 de la tarde que ese horario el sol está bien caliente muchísimas gracias doctor no sé si nos quedó algo más quizás hablar un poquito sobre la terapia inmunoterapia que es bastante nuevo se usa para diferentes formas de cáncer y en qué consiste necesariamente para que el público sepa ¿verdad? que eso es otra alternativa sí le dicen checkpoint inhibitors algunos de ellos porque el cáncer tiene una forma de protegerse de que los linfocitos T que son los que atacan el cáncer en el cuerpo de nosotros no puedan pegarse y atacarlo y entonces lo que hacen estos medicamentos es que es como si le pusieran una llave al tumor y entonces el linfocito se puede pegar a esa llave y atacarlo y otro montón de medicamentos que obviamente no voy a entrar en los detalles porque es bien complejo pero que van a las mutaciones específicas del tumor por eso es que se habla tanto de estos medicamentos que son casi específicas de cada paciente si el paciente tiene la mutación BRAF por ejemplo se usan unos medicamentos si no la tienen pues se usan otras pero en realidad los resultados han sido impresionantes yo tengo pacientes que habían tenido metástasis cerebro pulmón y al día de hoy cuando lo hacen el PET scan están claros por completo eso no se veía nunca en ningún caso de melanoma ¿cuánto tiempo van a estar así? pues esa es la pregunta que siempre nos hacemos pero en realidad gracias a Dios hay hay esperanza para el paciente que tiene melanoma estadio 3 que ya quiere decir que ya está un poquito más avanzado pero de nuevo lo tratamos a tiempo y no tenemos ni siquiera que ir al hematólogo oncólogo se cura rapidito que bien pues terminamos con una nota positiva entonces doctor muchísimas gracias por la información un placer y gracias a ustedes por la invitación y al público también por acompañarnos será hasta una próxima ocasión buena noche gracias chau Gracias por ver el video.